Che, me cansé de agarrar el... No... ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¡Ay, me muero! ¡Un mantel! ¿De dónde saco un mantel? De ahí, del... ¡Ay, un árbol de navidad! Es tremendo lo que haces Buenísimo Te amo las gracias, señor Arriba las manos, manos, manos Abajo los co, co, co Queda bendecido todo Y a vivir ¿Dolvimos los tres juntos? Bueno, pijamada Métense, dale Pizza, vení No, pizza Acá Hacemos pijamada Dale, metete Eso Falta pizza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está